La mecánica del fenotipo hizo Colombia y su seguimiento, que por genética su padre a él llegó, no contando que no existía, mostrando su ritmo, cadencia y velocidad que acompañan su naturalidad. Es que en Colombia acción y a Puerto Rico llevó una olla escondida que destruyó. Sus pasos se acercaban con suavidad cada día, sin pausa y sin prisa, entre cada pista le da la calidad que le distingue, la isometría que hace de su mecánica escuchar, consta en su honoridad. Cada reina ha dejado las huellas de sus pisadas, y en la nicaraguía escuchaba, y Juan se le aclamaba. De leyendas, leyendas del patofino, Juan se ha hecho una labor increíble, caballo bollero tercero, caballo bollero tercero, caballo bocata, de lo que es la unión, de lo que es pulimento, de lo que es suavidad, de lo que es velocidad, de lo que hizo cronía, increíble la labor de bollero tercero. Todas las ferias en Puerto Rico ganó, y en dos mil once a su isla regador, y en tres de la montaña. En el sector del premio, en dos mil once a su se atrapalizó la del compicio, la de lo que ha leído sobre la fuerza, la de los granos, de los教es, de los cortanos que descendan a la maya de Creight, los colegas no se dequerdos, de los colegas no se destruyan... La vida llena de logros está, y todo con el reno llegó el esplor de su entrega y valor, y también al rato de la ciudad. Estaba dado que cuando llegó el cielo, se tocó al paso del tiempo, y como el buen vino mostró que su mecánica, reno, necesidad y conexión, estaban listas para el coche de la luz. ¡Aplausos! Todos los jueces de la ciudad le han desartado, y le desearon, y ahora le dieron para otorgarle el nuevo título. ¡Aplausos! 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 Gracias.